Yo, 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 yo Pongo todo en juego, más de eso se trata Estoy perdido, bien jodido y alejado del mapa Ferrándome a los míos como Rocky Lapa Como Mori Plata, como Yonky Plata No me matas ni clavándome una chaca Así que ataca, pero fuerte si me quieres dañar Mi mente es la que destaca, la apariencia solo paca Pero tú haz lo que tú quieras, te puedes disfrazar Yo no te voy a educar, eso que lo hagan tus padres Cuido de mi rap hasta que quede impecable Dejo al perro que ladre, al chismoso que hable Pero cuando abro la boca todo chupa mi sable Culpable, no lo niego Parto puta, vendo drogas y gano dinero Porque a todos los raperos los parto cada vez que quiero Y esta droga que te traigo no se encuentra por el diero Represento a los verdaderos, a los cuatro que quedan Los que nos vendieron su culo por una moneda Miro al cielo y sentencio a conmigo lo que quiera El seno pone el bombo y la caja me espera Voy a deciros algo serio pa' que eso quede en la mente Está en el psiquiátrico, alejado de mi gente Droga hasta la tranca, engorda como veinte Perdí todas las ganas, me fui por las ramas No podía ni levantarme por las mañanas Nada de tirarme al asomarme a la ventana Ahora estoy más gordo con el pelo lleno cana Pero Dios me ha dicho, hijo, que no se apague esta llama Vale, vale, diga, no se va a pagar jamás No estoy muerto porque tengo una misión que realizar Una obra que crear, canciones por escribir No hay tiempo que malgastar, solo una vida pa' vivir El dinero no nos guía, se puede ser feliz aun en tiempo de sequía Sonreía con la cartera vacía Y aunque no tenía dinero, tenía todo lo que quería En esto soy el paciente y tú eres el doctor Yo te digo lo que siento, tú solo escuchalo No te miento, es la única terapia que a mí me funciona Gritarle a los cuatro vientos y que resuene las personas Así que toma pa' que comas, devoras toda mi mierda Quizás como el abono y crezca algo sobre tu tierra Bueno, la sesión se acabó Este no es el bombo y la caja Páramelo Voy a deciros algo serio pa' que eso quede en la mente Está en el psiquiátrico, alejado de mi gente Drogaza la tranca, engorda como 20, perdí todas las ganas Me fui por la rama, no podía ni levantarme por la mañana Tana de tirarme, asomarme a la ventana Ahora estoy más gordo con el pelo lleno de cana Pero Dios me ha dicho, hijo, que no se apague esta llama Y esta llama no se apaga, rap sin corta, 38 Follón en la casa, puta